Yo soy el aventurero Solteras y viudas y mejor si adictas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las saltas y las chaparritas Me gustan las gordas y las chiquetitas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las sobras que no sean celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor Yo soy el aventurero revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bonito Yo soy el aventurero Buenas tardes y ahí nos vemos Baila la la, la 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 la, aventurero yo soy Sabías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Sabías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi llevabas llorona Que la virgente creí Hermoso huipi llevabas llorona Que la virgente creí Besos viejo en el alma llorona Que no se apartan de mí Besos viejo en el alma llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Y el primero que te di Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se ocultó Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Y levántate bien mío Mira que ya amaneció Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David En el día de tu santo Te las cantamos a ti ¡Vamos! 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 En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo te quiero te vengo a decir Mirado que la luna extiende en el cielo Su pálido velo de plata y safí En mi corazón siempre estás Y ya no he de olvidarte jamás Porque yo nací para ti Y de mi alma la reina será En esa noche clara de inquietos luceros Lo que yo te quiero te vengo a decir Abre el balcón y el corazón Mientras que pasa la ronda Piensa aquí bien que yo también Siento una pena muy honda Para que esté cerca de mí Te bajaré las estrellas Y que esta noche dormida será De mi vida mi noche de amor Ay, los saltos del talisco Es mi tierra, tierra linda De chulito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción México lindo y querido Si muero, lejos de ti Toda mi alma, tierra de hombres Tierra linda, tierra de mierda